Bueno, bueno, el día de hoy te traigo un video tutorial donde te mostraré dos métodos sencillísimos que puedes utilizar también tú para saber qué tipo de aceite lleva tu vehículo. Si estás interesado en este tema, por favor no te despegues de este video. Bien, y como te he comentado al principio del video, el día de hoy te voy a mostrar dos métodos sencillísimos que San Internet tiene para ti, para que también tú sepas qué aceite colocarle a tu carro. Bien, sin más por el momento vamos a comenzar. Bien, en tu computadora o celular te va a estar tu navegador de San Internet. Aquí en mi casa tengo el Chrome. Vamos a Chrome. Aquí estamos en Chrome. Ok. Vamos a Google. Google y buscamos la página de AutoZone. AutoZone. Damos clic. Nos vamos a su página principal. De esta manera está este método. Es el primero y es el más sencillo que te voy a demostrar. Yo creo. No ocupas mucho, mucho tiempo invertido. Bien, aquí en la página principal vamos a ver de aquí de San AutoZone. Vemos una pestaña que dice agregar vehículo. No vamos a ir aquí. En mi caso vamos a buscar mi coche. En tu caso pues ya nada más cambias aquí en este procedimiento. Cambias los datos. En mi caso es una camioneta 2003. Si está 2003. De la marca Hyundai. Voy a buscarlo. A ver, está es Hyundai. Hyundai, Hyundai. Aquí está la hermana GML de los Honda, Hyundai. Es una Santa Fe sencilla con un motor de cuatro cilindros. Bien, una vez que agregas aquí el coche, tu coche, en este caso, en este video te vuelvo a repetir, es este carro. Pero si tú quieres consultar de otra marca, de otro modelo, de otro carro, nada más cambias estos valores. Posterior a esto, ya que tienes los datos de la camioneta, aquí, o del carro, te vas a la barra donde dice encuentras reacciones y accesorios. Aquí vamos a escribir aceite, la center. Aquí en esta pestaña te va a mostrar todo lo que está relacionado con tu búsqueda. El filtro del aceite, el líquido de transmisión, algunos otros componentes aditivos y por demás. En este caso, nuestro interés es el aceite o tipo de aceite que lleva nuestro vehículo. Aquí vamos a dar clic en el aceite de motor y aquí te va a mostrar las opciones que tiene disponibles. Bien, aquí me dice que a mi camioneta le queda este aceite. Aquí el dato, este dato es el importante, es el clave. Este, el grado del aceite. El grado del aceite es un 5 menos 30. Entonces, quiere decir que a mi camioneta, al año que tiene, lleva este tipo de aceite. Puede ser de otra marca, aquí te está mostrando el móvil 1, que igual 5.30. Este es Castrol. Aquí te va a dar varias opciones. De un cuarto y la garrafa completa para hacerle el cambio de aceite. Este método es el más sencillo, ¿por qué? Porque la página de AutoZone se muestra el aceite que le queda en base a la ficha técnica del fabricante. De tu vehículo específico. Por eso te va a dar aquí estas opciones. No te da el más caro, ni te da el que él te quiere vender. Aquí te da, en base a la ficha técnica, el aceite que requiere tu carro. Bueno, pues aquí puedes buscar. Esta es la primera opción. Que para mi es la opción más fácil. No sabes, le vas al mecánico y dijo que tú le lleves el aceite y te está echando mentiras. Bien, aquí puedes comprobar si ese es el aceite que lleva tu coche. Esa es la primera opción. En la segunda opción, abrimos otra pestañita. Es un poquito más complicada, pero también está más completa. En la segunda opción, te vas a Google y aquí escribes manual del propietario. En mi caso, voy a consultar al propietario Hyundai Santa Fe, año 2003. Y le vas a buscar, entra en internet. Aquí yo tengo las dos primeras opciones ya abiertas porque ya la había consultado. Igual lo puedes hacer así tú. Te metes a la página. Por arreglar aquí va a ser un formato PDF, donde tú tienes que buscar la información dentro del PDF. Te va a la opción de descargar. Descargar nuevamente. Y tú y aquí abres el formato, ya que se descarga. Abres el formato y aquí en estas páginas vienen toda la ficha técnica de tu vehículo. Desde lo que debe llevar, neumáticos, piezas originales. Recomendaciones del fabricante para alargar lo más que se pueda la vida de tu vehículo. Algunos ahí, mañillas que tiene, accesorios, cuanto más. Aquí en esta parte también vas a poder encontrar qué tipo de aceite recomienda el fabricante que le coloques a tu vehículo. Según el kilometraje, según el uso, según el tipo de motor que traiga. Aquí te va a mostrar también. Esa es la segunda opción. Un poco más que eso porque aquí tienes que buscar dentro de lo técnico. el dato que requieres. En este caso, el aceite, ¿no? La otra manera es más sencilla porque solamente escribes el año y te lo da. Te da el tipo de aceite. Aquí vienen los testigos. Son 200 páginas que te muestran qué significa cada testigo, qué hacer en caso de él, kilometraje. La balada, las luces. Tutorial para todo. Tutorial para que estés bien tu coche y cómo debe de ser. Cómo armarlo, desarmarlo. Espesorio, la balada, cómo usarlo, las versiones. Aquí viene infinidad de cosas. Cómo cargar gasolina, meterse el tapón. Lo que tú buscamos es la... Para que te des una idea de dónde viene la otra. Aquí vienen los discos, el motor. Y te volteas, que mejor que te vas a voltear. Estaba conduciendo una Hyundai. Muy bien. Muy buena la caneta, por cierto, ¿eh? No es para hacerle publicidad, pero es muy buen carro. Y bien. En estos dos métodos que te mostré, vas a poder decidir entre qué aceite comprar tu coche. O más bien, vas a saber qué aceite es el que lleva. Porque muchas veces tenemos la duda de que no sabemos. Te metes en internet, escribes aceite para coche y te salen infinidad de opciones. Y ahí sí le batallas para consumir. No sabes si es el grado correcto, no sé si es ese. Ojo, aquí no tiene nada que ver el precio, ¿eh? Y el precio en calidad. Porque pues un móvil uno no es lo mismo que el marca de AutoZone. Que está aquí, ¿no? De 700 y Cacho. No es lo mismo en calidad. Pero te puedes dar una idea de qué aceite comprarle a tu coche. Igual no se lo puedes comprar en AutoZone, se lo puedes comprar en otro lado. Pero así ya tú sabes qué aceite lleva el coche. Y no le andas poniendo un aceite que no va, que te va a dañar el motor. Bueno amigos, hasta aquí el video. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia al video, no olviden dejarle ahí un super poderoso like. Y suscribirse al canal si aún no están suscritos. También acepto sugerencias de próximos videos. Si tienes alguna duda y quieres que haga un tutorial, adelante, ahí te espero. ¿Vale? Hasta luego.